A partir de hoy, por decisión de la Alcaldía Mayor de Bogotá, por resolución de la Secretaría de Medio Ambiente, la compensación por talado en Bogotá no será uno por uno, sino cinco por uno. La administración de la alcaldesa Claudia López está haciendo un cambio sustancial en la manera como se arborizará la ciudad. Cinco árboles plantados por cada árbol talado, mayor conservación y traslados, incorporación de arbolado en los diseños de las obras públicas y privadas y compensaciones más exigentes por tala. Son los pilares del nuevo modelo de manejo silvicultural de la ciudad. Bogotá necesita reverdecimiento, sin duda, pero también necesita metro. Parar la avenida 68 es parar la primera línea del metro. En buena hora tenemos esta oportunidad de esta suspensión de la obra de la 68 para proponerle a la comunidad, a Bogotá, a la señora juez y al conjunto, a la rama judicial, que establezcamos una política de ciudad. En la actualización de la forma de compensación se tendrán en cuenta el porte del árbol, intervalos de altura, el diámetro del tronco, entre otras características. El arbolado urbano y rural es cada vez más importante, particularmente en el marco de la emergencia climática. Por eso hemos llevado a la norma nuestra propuesta de compensación, de pasar de lo que tenía la ciudad, que era de menos de dos árboles por cada árbol que perdíamos, a un modelo en que obra pública y privada tendrá que compensar cada árbol que se tala con por lo menos cinco. De igual manera, la Secretaría de Ambiente, con el apoyo del Jardín Botánico de Bogotá, lanzaron en el programa Mujeres que Reverdecen Aprender Haciendo, que busca impulsar el fortalecimiento de capacidades de mujeres en situación de vulnerabilidad en temas de conservación, protección y recuperación del ambiente de los ecosistemas naturales de la ciudad. Mujeres que Reverdecen es una estrategia que nos ha propuesto nuestra alcaldesa y que ha sido maravillosa porque lee la necesidad que existe de vincular en este proceso de reactivación económica y social a esas miles de mujeres que han sido tan golpeadas en la emergencia sanitaria que nos ha impuesto la pandemia del COVID-19. La convocatoria estará abierta hasta el 1 de octubre. Las mujeres que estén interesadas en participar pueden ingresar a las redes sociales de la Secretaría Distrital de Ambiente.